Yo no quiero darte amor eterno Solo quiero echarme al mar y una manjita en cada puerto Yo no quiero andarme al mismo cuerpo Pero estoy amordazado entre los besos de tu huerto Yo no quise darte las dos manos ni trepas por los tejados Recogiendo el fruto del manzano Reras veces matan los ladritos Cuando tu callada me has mordido Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Mi pasatiempo Yo no quiero darte amor eterno Ni beber para olvidar los palos de este casamiento Yo no quiero ahogarme en el infierno Pero estoy amordazado entre los besos de tu huerto Yo no quise darte tantas flores ni subirme a los balcones Pero me bajé los pantalones Reras veces matan los ladritos Pero tu callada me has mordido Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rata Es mi pasatiempo